muy bien bienvenidos a un nuevo vídeo y bueno vamos a utilizar pistola lanzacohetes y bazooka de hielo y obviamente al asesino con su segunda habilidad para fusionar la implosión de hielo que es una arma recientemente agregada bueno nos deshacemos del arquito aquí ahí tenemos leña y siderita ya para lo que gasté en esa en esa forja invocamos a estos que obviamente no son guardaespaldas sino que son mercenarios del asesino porque por ahí vi que alguien me comentó de que porque tenía tres guardaespaldas y él sólo podía poner uno pero bueno ya aclaré la duda así que ahí contra la trampa demoníaca que la viene el cartel de se busca así que nos vamos a ganar unas gemitas con el oficial bastante bien está bastante potente el arma y eso que apenas le estamos probando vamos a ver si conseguimos más potenciadores o incluso está todo el berserker su lan en ruinas como segundo jefe y bueno vamos contra él a por aquí espame un poco el cuerpo a cuerpo también igual nuestros mercenarios disparan hacia él las balas de hielo lo que me gusta es que lo congela directamente y pone un mini espacio de hielo que obviamente puede congelar a más enemigos ya que pues no sé la bazooka de hielo nada más espameaba ahí como un cristal y creo que a veces ni congelaba al jefe así que esto es una gran mejora traen navideño y bueno vamos a rascar nuestro rosca y gana y ganamos 50 monedas bueno continuando con el vídeo implosión de hielo y bueno nos mantenemos lejos para evitar su ataque de cuerpo a cuerpo se estuple ese mero ahí está ahora sí y también sus ataques cuerpo a cuerpo de esa manera pero tenemos inmunidad al daño por colisión así que no nos hace ni un rasguño así que ahí lo tenemos coloso prehistórico como el último jefe bueno del nivel 1 obviamente y ahí cargamos contra él que me cuenta que los jefes casi no tienen la oportunidad de atacar y eso que vamos a ver el asesino que es como triplicar nuestras balas aunque no sé ahora me imagino con el verser que está todo el verser que y todos esos potenciadores como un verdadero potencial como estarían los jefes caballeros sin cabeza y su caballo así que a congelarlo vamos a ver yo digo que si se alcanza a dividir porque igual se descongela de vez en cuando así que bueno igual me sirve porque si lo matamos así sin que se divida solo me cuenta como si derrotar al cuerpo y a la cabeza no así que esperamos se divida nos está dividiendo y no alcanzó a dividirse pensé que si lo iba a hacer reina muy bien y así me confundo siempre porque iba a atacar acá pero eso son esas cosas que pone ahí son el rey pero bueno ataquemos lo presumiendo mis puños que tengo de aquí mientras los demás lo congelan que también sería una buena estrategia pero todos modos podemos ocupar el arma así que para que me la complica no ahora sí vamos a romper esto mientras nuestros mercenarios atacan a la reina esto para que no nos estorbe al momento de estar pasando por ahí esquivando balas y bueno ya con ese tenemos igual sólo quedan dos líneas citas de rayos por aquí ni siquiera se puede mover la reina pobrecita ya casi la terminamos y listo es efectiva pero un poco lenta rey esqueleto tenemos ya dos reyes muy bien y destacamos todavía más cuerpo a cuerpo pero bueno a congelar te he dicho necesito una estatua que también ataque al jefe o bueno a que haga algún ataque ojalá me tocara la del mago o la del berserker sobre todo es la que andamos buscando o un mentor también estaría muy bien pero igual creo que el mentor no nos ayudaría mucho a hacer más daño más bien a aumentar el potencial de los mercenarios c6 h8 o 6 el nombre de un ácido y vamos ahí directamente apenas y se movió tantito lo congelamos de ahí no se mueve bueno sí pero no tanto me gustaría que también el mercenario de aquí tuviera un arma que congelará sería bastante xd para el jefe no vamos a ver si le podemos conseguir un arma que dispare hielo igual no creo que tengamos mucha suerte a cierto también tenemos el bus de devolver balas porque es el asesino no recordaba nivel del rey piratas de hierro y bueno si ya éramos un poco lentos ahora imagínense con este tremendo pirata que como ya pusimos nuestros mercenarios va a tardar en descongelarse y agarrar algo de balas así que esperemos que no sea mucho igual yo me voy a encargar de estos de arriba bueno ya se fue el pirata con él por acá uy ya nos dejó sin armadura nuestra oportunidad por fin llegó después de que ya casi lo derrotamos literalmente de puro balazo y él con su escudo pero bueno vamos a aprovechar esa oportunidad ahí está perfecto anubis y también bebimos un vasito de agua de coco así que tenemos 8 de armadura 8 de armadura y 8 de vida muy muy equilibrado literal pero bueno necesito pociones de vida pero igual creo que las podemos encontrar en los cofres si no pues creo que no me afecta demasiado solo que me distraje mucho con el pirata rey del nivel y me dejé llevar sobre todo porque ya saben que sus aliados son los más molestos me la pasé eliminando aliados mientras mis compañeros eliminaban al jefe líder barconlin así que otro jefe que puede escudarse pero sobre todo con su veneno más bien y hay que evitar que se esconde en el veneno así que ese sí no dejen que se mueva hacia allá hay que moverlo para allá arriba por favor por favor líder barconlin se le solicita en el área donde no haya veneno pasillo 8 caja 3 lo bueno es que con congelado creo que si le hacemos daño incluso aunque esté un poco debajo del veneno no uy tremendo miren nos encontramos en el último nivel al mentor y ahora tengo un soldado grande y otro chiquito ni modo hermanitos dragón se imaginan que también los hermanitos dragón estuvieran como yo que fuera un hermanito dragón de élite y el otro normal se vería muy xd no no sé por qué pensé en eso en este momento pero bueno ahí van no sé si el mentor también les añada potencia en cuanto a velocidad o algo así déjenme ver según yo si nada más tienen más vida y más tamaño no hacen más daño pero bueno mercenario al año no hace daño ahí vamos contrarrestando hielo con fuego bueno fuego con hielo o como sea pero ahí está vamos con valquiria y así terminamos este vídeo probando la implosión de hielo que la verdad me parece una fusión bastante buena un poco diferente a las demás porque esta a diferencia de ellas es lenta pero es efectiva es letal es como el veneno pero bueno muchísimas gracias por ver y los espero en el siguiente vídeo chau 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 y ¡Suscríbete!